Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Vallespir y soy el coordinador del programa Ingeniería de Software del Uruguay. Lamentablemente, como ustedes saben, debido a esta situación que estamos viviendo aquí en el Uruguay y en todo el mundo, nosotros nos vimos obligados a postergar varias de nuestras actividades presenciales. Por ejemplo, las meetups de Ingeniería de Software que iban a comenzar ahora en el mes de mayo o las jornadas, terceras ya, jornadas de Ingeniería de Software que iban a ser en el mes de octubre, las tuvimos que mover para el año que viene. Sin embargo, algo que seguro no queríamos hacer era para ver el contacto con ustedes y por eso hoy estamos inaugurando el ciclo de videos Quédate en Casa con Ingeniería de Software. Este ciclo de videos es armado para seguir en contacto, para estrechar más los lazos entre nosotros. Vamos a tener dos tipos de presentaciones. Por un lado, las presentaciones que van a realizar empresas que han sido sponsors a lo largo de estos años de las jornadas de Ingeniería de Software. Ellos nos van a estar contando qué son las cosas en las cuales trabajan y cómo han logrado adaptarse a la situación en la que estamos viviendo. Por otro lado, vamos a tener otras charlas genéricas de la Ingeniería de Software, temas actuales y de interés para toda la comunidad. Estas charlas van a ser tanto brindadas por personas que trabajan actualmente en la industria como por académicos. Aprovecho este momento para agradecer a todas las personas que han colaborado para hacer realidad este ciclo, muy en particular a los oradores que nos van a brindar las distintas charlas. Por último, agradezco que te cuides, así nos cuidamos todos. Ya vamos a salir de esto. ¡Fuerza!